Si te pillo te mato Si te pillo te mato Pensaría matarte Si te pillo te mato Si te pillo te mato Pensaría a matarte Pensaría a matarte Pensaría a matarte Pensaría a matarte Y te pillo y te mato Pensaría en matarte Pensaría en matarte Pensaría en matarte Y te pillo y te mato Pensar en algo rápido Pensaría en matarte Pensaría en matarte Soy tu asesino Si te pillo y te mato Si pensara en algo rápido Pensaría en matarte Soy tu asesino Si te pillo y te mato Si pensara en algo rápido Pensaría en matarte Soy tu asesino Si te pillo y te mato Si pensara en algo rápido Pensaría en matarte Soy tu asesino Si te pillo y te mato Pensaría matarte, pensaría matarte, pensaría matarte si te pillo te mato. Pensaría en matarte Pensaría en matarte Pensaría en matarte Si te pillo te mato Corre que te pillo Corre que te pillo Corre que te pillo Si te pillo te mato Corre que te pillo Corre que te pillo Corre que te pillo Si te pillo te mato Corre, corre que te pillo Corre, corre que te pillo Corre, corre, que te pillo Con mis amigos Con mis amigos Nos tomamos el mismo Si pensaran algo rápido Pensarían matarte Son tu asesino Si te pillo te mato Si pensaran algo rápido Pensarían matarte Son tu asesino Si te pillo te mato Si pensaran algo rápido Pensarían matarte Son tu asesino Si te pillo te mato Si pensaran algo rápido Pensarían matarte Empezaría en matarte, soy tu asesino, si te pillo te mato